¿Cómo comprar cartones? Hay muchas formas de comprar cartones. Da clic en el siguiente juego y compra tus cartones. Confirma aquí tu compra. También puedes comprar tus cartones usando esta herramienta. Confirma aquí tu compra. Ve el tiempo de inicio y juega tus cartones. Desde tu computadora, puedes hacer tus compras aquí. Mientras comience el juego de bingo que elegiste, puedes escoger cartones y comprarlos. Usa la tabla de compra y será mucho más rápido. Durante el juego, se marcará el número de cartones elegidos, el precio de cada cartón y el valor de tu compra final. Si lo prefieres, puedes elegir y comprar tus cartones manualmente también. O bien, compra tus cartones fuera del juego, en el calendario de juegos. Accede dando clic en Menú y después en Programación. Aquí podrás ver todos los juegos en el calendario, seleccionar y comprar tus cartones de bingo incluso por anticipado. Al terminar tu partida, puedes entrar a cualquier otra sala de bingo y seguir jugando haciendo clic aquí. No necesitas estar online para jugar tus cartones o ganar tus premios. Esto sucederá de forma automática y tus ganancias se verán reflejadas en el balance de tu saldo.